Empezaron unas ráfagas bastante fuertes, pero bueno, la constancia del viento realmente nos alarmó y ya desde anoche decimos la suspensión de clases y hoy en el transcurso de la mañana ya definitivamente para todo el día. Evidentemente el alerta previene, pero ¿se registraron daños en los establecimientos educativos? No, no tenemos nada en absoluto, nada reportado, o sea que estamos tranquilos, hemos recorrido inclusive algunos lugares que en otros momentos tuvimos problemas y bueno, resistió bien, digamos, las escuelas, así que bueno, solamente esperamos que cese el viento y bueno, levantar la suspensión de clases ya para el día de mañana. ¿Y esto sería en el transcurso de la tarde-noche de hoy? Claro, seguramente, sí, sí, esta noche ya con el último parte, alrededor de las 22 horas, bueno, vamos a estar publicando la decisión, ¿no? Según los pronósticos y todo que tenemos, ya esto tiende a mejorar, o sea que mañana estaría todo en condiciones. Para los papás, entonces, ¿dónde encontrarían la información oficial sobre las 22 horas de hoy que les permita acomodarse para mañana? Y habitualmente nosotros publicamos en las redes sociales, ¿no? Y a partir de las redes sociales vemos que todos los medios toman la información de ahí y bueno, se distribuye. Y además, al estar trabajando en forma conjunta con Jefatura Distrital, cae después la información directamente a los inspectores y a los directivos de cada escuela. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!